¡Retormido! Estamos bien entrados, pero bueno ¡Retormido! Seguimos, seguimos, nos venimos Véngase, véngase para acá Véngase, véngase, véngase por este lado A ella, a ella ¡Ven, ven! ¡Sí, a ella! ¡A ella fue el culpable! ¡Véngase, véngase! ¡Ok, señores! ¡Cállate, Camilo! ¡Cállate! ¡Cállate, tranquilo! ¡Oye, señores, tres grupos de la Televisa Mexicali! Pero estamos, ¿cuál es su nombre? Itzel Andrea ¿Cuál? Itzel Itzel, ¿y por este lado? Betty Betty Betty, Betty, a ver, Itzel ¿Qué canción les gusta más de la banda de Renovación? Pues, todas están muy padres, la verdad Bueno, pero dime una No sé, no tengo ninguna de especial A ver, la mera, mera de la banda de Renovación ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Pues te tengo que preguntar yo a ti ¿Cuál? ¿No sabes? Bueno, ¿de esta consigna? Eh, la culpable es tú Ah, culpable es tuyo, ¿por qué? A ver, vete, vete, espérate ¡Señora, hace vale tres gruperos! Oye, no, hombre Señores ¿Está de pieza la raza alterada? Venga, ¿saluto para quién? ¿Manda? ¿Saluto para quién? Para... Pues para todas mis amigas Teacobás, Miguel Hidalgo ¡Ahí estamos, señores! ¡Tres gruperos! ¡Ahí estamos! ¡El mejor contorneo! ¡No lo pueden encontrar! ¡Tres gruperos! ¡Si no lo pueden encontrar! ¡De lunes a viernes a las 3 y media de la tarde! ¡Nosotros en el canal! ¡Por el canal 4! ¡Por el canal 4! ¡No se lo vayan a perder! ¡Tres gruperos a las 3 y media de la tarde! ¡El mejor contorneo con los mejores locutores! ¡Ay, no mal! ¡Puro Sonora, viejo! ¡No! ¡No! ¡Nosotros! ¡No, no!